Bien, bien, bien. Esto ya es otra cosita, ¿no? Es decir, cómo hacer de tu vida un proyecto apasionante, ¿no? Entonces yo vengo a contar cosas para aquellas personas que a día de hoy no tienen eso. Es que yo voy a un mogollón de congresos en que digo, yo voy a decir cosas contrarias a las que dice mucha gente, pero bueno. Mirad, yo con la mayoría de la gente que conozco no trabajan en lo que le apasiona. Trabajan en lo que han encontrado, el trabajo que tienen, hacen lo que pueden y tal y cual. Eso no quiere decir que no puedan convertir lo que hacen en apasionante. Porque el truco verdadero yo creo que es lo que te encuentres, conviértelo en un motivo de pasión. Como te has que encontrar un trabajo en lo que te apasiona, pues puede ser que lo encuentres o puede ser que no. Al que lo encuentre, cojonudo para adelante. Pero para el que no lo encuentre, pues vamos a darle unas recetas para que cualquier cosa que haga en la vida se pueda convertir en algo súper apasionante, ¿no? Que diga, joder, cómo mola lo que estoy haciendo, ¿no? Porque es de lo que se trata, ¿no? Uno puede comer, ahí como un fistro, ¿no? Ahí tal, ay, sí, voy a comer, tal. O comer, joder, que bien me lo estoy pasando, tal, tal, tal. Eso es una lección. Yo voy a dar herramientas y luego cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿vale? Bueno, por favor, que levanten la mano lo que su vida ya sea un proyecto súper apasionante. De verdad, ¿eh? Quiero que seáis sinceros, tal. Bueno, pues bastante gente. Bueno, por algo quiero decir que me parece cojonudo, ¿eh? O sea, fantástico, pero me da. Y vamos a dar un paso más, vamos a dar un paso más. Y que levanten la mano los que ya sepan para qué están en el mundo. Bueno, pues aquí, bastante razonable para lo que suele ser. Pues fantástico. Para el que ya lo sepa, pues cojonudo. Ahora yo te voy a dar herramientas para que todavía, si quiere, que les haga mejor. Porque yo vengo del mundo de las empresas. Y para el que no, pues para que cada vez que se encuentre con algo que tenga que hacer, ya que si tiene que hacerlo, es lo que le contaba en la comida a Josepe. Digo, tío, yo es que esto de la pasión que has dicho, digo, yo es que a los 16 años, descargando una vez un tráiler de pacas de paja allí en mi pueblo, en Salamanca, dije, ¿esto lo puedo hacer amargado o no amargado, no? Dije, no amargado. Y me empecé a escojonar, me lo pasé con el tractorista, que no veas, y dije, joder, macho, papá, trae otro tráiler de paja. No, pero es que por ahí va la peli, ¿no? Entonces, podemos hacerlo, de verdad, que descargar un tráiler de pacas de paja en agosto en Salamanca, meterlo en una pajera con techos duralitas y tal igual, no mola para nada. Pero te lo puede pasar bien, ¿no? Pues es de lo que se trata, ¿no? Gracias por ver el video.